Másatlán, sin, con mucha alegría por tener reunidos a sus seres queridos, la gentil Ana Patricia Espinoza se dejó consentir con una reunión para festejar su aniversario de vida. Ana Patricia Espinoza gozó una grandiosa mañana. Días antes ya había empezado con las celebraciones en diversos convivios y reuniones organizados por sus seres queridos, Ana y Yajajira Regalado, felices junto a su mamá. Para cerrar con broche de oro, sus amadas hijas Ana y Yajajira Regalado decidieron llevarla a disfrutar la paradisíaca vista al mar y deleitar su paladar con un rico desayuno al restaurante La Terraza, del Hotel Océano Palace. Estuvo muy felicitada por su hermana Rosy Flores. Al festejo estuvo invitada su hermana Rosy Flores, quien no dudó ni un segundo y aceptar la invitación para poder disfrutar la compañía de la festejada. Adrián, Daniel y Valeria Lizárraga, nietos de la cumpleañera, lucieron súper contentos por haber disfrutado este momento tan importante con su abuelita. Estuvo rodeada del amor de su sobrina y Chachel Testrada y sus nietos Adrián, Daniel y Valeria Lizárraga. Para apapacharla aún más, el dueto California, grupo que ameniza el lugar con música tropical, interpretó las mañanitas para Ana Patricia, que se mostró emocionada por tantas atenciones hacia su persona. En esta nota, sociales Mazatlán cumpleaños Ana Patricia Espinoza desayuno.